Llevo mucho tiempo utilizando lectores de libros electrónicos como el Kindle o el Kobo y siempre he pensado que cuándo llegaría el momento de tener uno en color. Pues bien, el momento ya ha llegado. En este vídeo te cuento qué tal mi experiencia con este lector de libros electrónicos a color. ¡Vamos allá! Soy Elena, ya sabéis, chica geek, y este de aquí es el Pocketbook Inkpad Color. Es el primer lector de libros electrónicos a color que pruebo. Por cierto, Pocketbook es un fabricante de lectores de libros electrónicos que tiene su sede en Suiza y cuyo mercado está sobre todo orientado a los países europeos. En cuanto al dispositivo en sí, ¿qué es este que tengo aquí? Bueno, pues como ves, tiene un diseño muy parecido, muy similar a otros lectores de libros electrónicos que hayas podido probar, como las marcas que he mencionado antes, tipo Kindle o Kobo. Tiene acabados de plástico, por la parte frontal son de color negro y en la parte trasera son de un tono plateado. Y luego en la parte inferior encontramos el botón para encenderlo y apagarlo, una ranura para insertar una tarjeta microSD con la que poder aumentar su memoria interna y el conector USB-C para poder cargarlo cuando se quede sin batería. Además, también tienes una fila de botones aquí en la parte inferior que sirven un poco para controlar las funciones del lector y también para moverte por los libros. Tienes el botón que te lleva a la página principal, los botones de adelante o atrás para poder pasar página y también un botón que abre un menú con diferentes opciones de configuración. Además de los botones de la parte inferior del dispositivo, otra opción que tienes para poder moverte por sus menús o por el libro que estés leyendo en ese momento es la propia pantalla, porque es una pantalla táctil. Vamos, que la puedes tocar para activar botones, para abrir menús, puedes hacer gestos con los dedos, etc. Una pantalla que tiene 7,8 pulgadas de tamaño, lo cual no está nada mal, y está dotada de tecnología de tinta electrónica Kaleido, una tecnología que nos proporciona una densidad de 300 puntos por pulgada y sobre todo, lo que más llama la atención, nos proporciona color, un total de 4.096 tonos de color diferentes, aunque eso sí, en el caso del color, la densidad baja a los 100 puntos por pulgada. En la pantalla también tenemos luz integrada, tenemos un total de 24 LEDs repartidos por todo el borde del dispositivo, de forma que podrás leer sin problemas, aunque no tengas mucha luz en la habitación en la que estés en ese momento. La luz, además, por supuesto, la puedes regular para adaptarla al nivel que te sea más cómodo para ti y también la puedes configurar para que se regule automáticamente, pues según la luz que tengas en esa habitación, en ese momento dado, se pondrá más brillante o más oscura. Lógicamente, una pantalla como la de este Pocketbook no es competencia para la pantalla que pueda tener cualquier tablet del mercado en términos de brillo, de contraste, de luminosidad, de vivacidad de los colores, es completamente diferente. Pero también es que es diferente un lector de ebooks de una tablet. Estos dispositivos están pensados para leer, sobre todo, no para navegar por internet o no para ver vídeos ni cosas así. De forma que, bueno, pues sus colores, sus brillos, la forma en que se muestran los gráficos, es diferente a los de una tablet, aunque eso necesariamente no quiere decir que sea peor. Lo gracioso es que, aunque yo digo que este tipo de dispositivos, los lectores de ebooks, están pensados precisamente para eso, para leer ebooks, este modelo en concreto, el Pocketbook, tiene muchas otras cosas aparte de esa función. De hecho, si miras en el menú de la parte inferior, hay un botón que pone aplicaciones, que enseguida me llamó la atención cuando lo saqué de la caja, y al tocar en esa sección, pues tienes una serie de funciones y de aplicaciones aparte del tema de leer libros. Puedes ver cosas como una calculadora, un navegador web, que es bastante rudimentario, claro, imagínate navegar con esta pantalla, queda un poco raro. Tienes reloj calendario, tienes un reproductor de audio, que más tarde hablaremos de eso. Y luego tienes incluso juegos. Hay cosas como ajedrez, solitario, sudoku, y también tienes un programa, una aplicación para colorear dibujos y otro para tomar notas manuscritas, directamente con el dedo encima de la pantalla. En fin, son una serie de cosas bastante curiosas, que yo, bueno, pues en principio no esperaría encontrar en un lector de ebooks, pero que mira tú por dónde, pues aquí en el Pocketbook las tenemos. Hablando ya de lectura, que yo creo que es el objetivo principal de estos dispositivos, por mucho que tengan un sudoku o un solitario, los Pocketbook están enlazados con la tienda online de ebooks, de libros electrónicos de Pocketbook, aunque lo cierto es que es una tienda bastante limitada. Tiene muy poquitos libros, además no suelen ser bestsellers, son libros bastante desconocidos, y la gran mayoría, o al menos lo que yo he visto, está casi todo en inglés o en alemán. Así que si no hablas ninguno de estos idiomas, la verdad es que no te va a servir de mucho. En ese sentido, el Pocketbook, bueno, pues es más útil como lector de libros electrónicos, pero para los que tú ya tengas guardados en tu ordenador o en cualquier otro dispositivo. Y para eso además es muy útil porque tiene soporte para un montón de formatos, más de una docena. Entre ellos tienes pues los más famosos, como son EPUB, PDF, DOC, FB2, y también por supuesto formatos de cómic digital, como CBR o CBZ, ya que lo tenemos en color, pues es una de las cosas para las que lo puedes aprovechar mejor. Además, otro punto a su favor es que también tienes soporte para audiolibros y le puedes conectar unos auriculares mediante Bluetooth o mediante su adaptador que te convierte el conector USB-C a un jack de auriculares de 3,5 para que puedas enchufarle cualquier auricular que tengas por casa. Otro punto interesante es que este dispositivo es compatible con eBiblio, que es la red de bibliotecas, bueno, de préstamo de libros electrónicos que tenemos en las bibliotecas de España, de forma que también puedes utilizarlo con ese sistema y poder tomar prestados libros electrónicos de la biblioteca de tu ciudad o de cualquier otro municipio del país. Y además, pasarle libros es muy fácil. Eso sí, o sea, la tienda de libros la verdad no me ha gustado mucho porque no le he sacado mucho partido, pero el sistema que tiene para pasar libros es muy sencillo y me ha gustado mucho. Resulta que con tu cuenta de usuario, la que creas para activar el dispositivo y darte de alta, tienes un espacio de almacenamiento gratuito en la nube de Pocketbook en la que puedes pasarte los libros que tengas, por ejemplo, en tu ordenador y luego sincronizarlos con tu dispositivo. Me ha parecido que funcionaba muy bien, muy práctico, muy sencillo de usar y la verdad muy rápido y muy fácil a la hora de pasarte los libros del ordenador al dispositivo. Bueno, y tanto de hablar de libros y de lectura y de cómo pasar libros y tal y cual, ¿qué tal la experiencia de lectura con el Pocketbook? Bueno, pues en mi caso particular ha dependido mucho del tipo de material que he leído. Lo he estado probando unas 3-4 semanas y he leído novelas normales y corrientes y también cómics y libros ilustrados por aquello de probar la pantalla a color. ¿Con los libros, con las novelas normales de bolsillo de toda la vida? Pues ningún problema, la misma experiencia que he podido tener con Kindle o con Kobo. Se visualizan perfectamente, hay bastantes opciones de personalización con las que puedes cambiar el tamaño de los márgenes, por ejemplo, el interlineado, escoger una fuente u otra, poner el texto más grande o más pequeño, en fin, todas esas opciones de personalización que podemos esperar en cualquier lector de libros electrónicos, pues también las tenemos aquí en el Pocketbook. Si tuviera que ponerle una pega, pues que me gustaría tener los botones para pasar página delante o atrás a los lados y no tenerlos aquí en la parte de abajo. Sí que es cierto que puedo tocar en la pantalla a un lado o a otro, pero no me gusta hacerlo porque prefiero que la pantalla se quede libre de marcas de huellas y que siempre esté lo más limpia posible. Y tener los botones aquí abajo pues no es tan cómodo como tenerlos a los lados. Pero bueno, que en general, con los libros, bien. Ahora, con cómics y con, digamos, libros o otro material que sí que hacía uso de la tecnología a color, libros ilustrados, revistas, etc., pues mi experiencia no ha sido tan buena, la verdad. Ha sido un poco decepcionante porque la pantalla, para mi gusto, sigue siendo pequeña para poder leer cómics a gusto, aunque tengamos funciones de zoom y de poder pasar de un cuadradito a otro, de una viñeta a otra, pues sigue siendo incómodo. Además, a veces tarda bastante en cargar cada página. Y sí, la navegación en general es bastante incómoda. Además, eso, las imágenes, como digo, se siguen viendo demasiado pequeñas, es complicado leer los bocadillos y por ese aspecto, vale, es muy chulo verlo en color porque es muy diferente a todo lo que llevo viendo durante años en los lectores de ebooks, pero por ese aspecto, como digo, ha sido un poco decepcionante. No sé, me lo esperaba de otra forma. Eso sí, un punto que sí que tengo que valorar muy a favor del Pocketbook es la duración de su batería porque yo lo he estado usando más o menos una media hora al día aproximadamente y la batería me ha venido a durar unas cinco semanas sin ningún problema. Vamos, que ni siquiera he necesitado cargarlo porque más o menos ha durado justo el tiempo de préstamo que me lo han dejado probar con la duración de la batería. Así que por ese aspecto, ningún problema. Claro que no solamente depende de cuánto tiempo leas al día sino también de otra serie de factores como por ejemplo el de la luz que yo la he tenido prácticamente siempre al nivel más bajo porque siempre ha coincidido que he leído en sitios que había suficiente luz y luego que la conexión a internet también casi siempre estaba desconectada. Solo la he activado cuando me he subido libros al espacio en la nube de Pocketbook al cloud que tengo allí y me los he sincronizado con el dispositivo pero a partir de ese momento pues lo he puesto en modo avión y yo creo que eso también ayuda a ahorrar batería. Ahora, ¿cuál es mi conclusión después de tanto tiempo utilizando ebooks estándar en blanco y negro y ahora probando este que es a color? Bueno, pues que esto de tener color en un lector de libros electrónicos está muy guay pues para ver las portadas de tus libros que sí que es verdad que quedan mucho más bonitas en color eso lo tengo que reconocer. Llama mucho la atención entra mucho por la vista y también se agradece por ejemplo en libros donde haya fotografías en cuentos ilustrados para niños ese tipo de publicaciones pues quedan genial la verdad y es muy bonito verlo en la pantalla como digo después de tanto tiempo viendo libros en blanco y negro y sí que es un paso adelante y es un poco la evolución de lo que tenemos ahora en el mercado pero yo creo que todavía estamos un poco lejos de lo que a mí me gustaría ver en un dispositivo de este tipo con color. Sigue siendo incómodo para leer según qué tipo de publicaciones para revistas, para cómics porque la pantalla es demasiado pequeña y sobre todo el sistema de navegación por los cómics que es lo que yo más he probado es bastante incómodo y va un poquito a saltos un poquito lento. Pero bueno eso no quita que me haya gustado mucho probarlo y que sí que yo creo que este es el camino por el que tenemos que ir sobre todo en este tipo de dispositivos en que los lectores de ebooks pues eso dejen de ser solo en blanco y negro y también tengan la posibilidad de mostrar color porque la experiencia quieras que no se enriquece bastante. Este dispositivo que recuerda es el Pocketbook Inkpad Color tiene un precio de 299 euros y lo puedes comprar en grandes superficies en tiendas de electrónica y también como no en Amazon así que te dejo el enlace a Amazon abajo en la descripción del vídeo para que le puedas echar un vistazo y te dejaré también el enlace a su página web oficial que es pocketbook.es para que puedas consultar más información ver fotografías ver detalles técnicos sobre sus características ver por ejemplo el listado de formatos que soporta completo y ahora que caigo creo que no he mencionado la capacidad de almacenamiento que tiene bueno son 16 gigas pero recuerda que la puedes aumentar con una tarjeta micro SD de hasta 32 gigas así que así tendrás espacio de sobra para llenarlo con tus libros favoritos y para disfrutar del placer de la lectura en cualquier sitio y eso es todo espero que te haya resultado interesante este pocketbook este lector de ebooks a color que me ha parecido la verdad muy chulo y que yo creo que es un paso adelante en la evolución de los ebooks ya tengo ganas de ver cuál es el siguiente recuerda que todos tus comentarios y likes le dan mucho apoyo al canal y nos permitirán seguir juntos durante muchas semanas aprendiendo un poquito más de tecnología con cada vídeo nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!